Señoras y señores, muy buenos días. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro Seminario de Destino Noramazónico, Lambayeque, un destino para todos. Actividad que contará con la presencia de dos especialistas que nos informarán de manera detallada las acciones de prevención y bioseguridad, así como las alternativas de viaje dentro de la región, para asegurar una experiencia inolvidable tanto al turista nacional y extranjero. Vamos a dar inicio a nuestro Seminario Lambayeque, un destino para todos. Nuestra primera exposición está a cargo del señor Enrique Rosillo Antinori, quien nos comentará sobre las acciones que acompañarán a toda la región para brindar esa bioseguridad que el nuevo turista buscará en sus futuros viajes. Adelante Enrique, te escuchamos. Bien, quiero iniciar agradeciendo al equipo de PROMPERÚ y de MINCETUR por este seminario tan importante en el cual vamos a hablar acerca de lo que estamos trabajando en Lambayeque. Asimismo, quiero brindar un saludo cordial a todos los presentes en este tan importante seminario. Iniciar destacando que queremos posicionar a Lambayeque como un destino para todos. Y es que en Lambayeque, en nuestra región, el sector público y el sector privado ha estado trabajando de la mano con la finalidad de reunir las mejores condiciones necesarias en esta situación en la que nos encontramos, que por la delicadeza, la peculiaridad en la que estamos viviendo, es importante trabajar en conjunto para establecer esos elementos de seguridad, de tranquilidad, de garantías tan importantes para que la experiencia de viaje siempre sea la mejor. A su vez, también hemos identificado que nuestro destino se va a componer principalmente de tres elementos. La cultura, en la cual Lambayeque ya es conocido, está posicionado a través del señor de Cipán, de sus impresionantes museos, pero tiene mucho más que ofrecer. La cultura, esta herencia cultural tan rica que tiene Lambayeque, también se expresa en su variedad gastronómica, pero también podemos identificar la artesanía y otras expresiones como la música y la danza. En cuanto a la naturaleza, es un componente muy importante. Tenemos que destacar acá que en Lambayeque, y como se muestra en la imagen, esta especie llamada oso de anteojos u oso andino, que es la única especie de osos en Sudamérica, en Lambayeque tenemos un lugar donde se conserva. Y aquí nace la primera área de conservación privada del país, que es ejemplo para las siguientes que se han desarrollado en todo el territorio nacional. A su vez, tenemos uno de los cuatro santuarios históricos, un área natural protegida que conserva no sólo lo que es la naturaleza, sino también expresiones o manifestaciones arqueológicas o históricas, que es el santuario histórico Bosque de Poma. Entonces, cultura, naturaleza, tenemos en Lambayeque, y estamos trabajando y desarrollando el componente también de salud, que a nivel histórico en Lambayeque, a través de sus culturas, ya se han ido aprovechando lo que son plantas medicinales y diversos saberes. Y ahora más que nunca enfatizamos en este componente de salud diversas acciones pertinentes para ofrecer seguridad, garantía y tranquilidad. Y para eso, ¿no?, se destaca el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado. Este trabajo, de cierta manera, lo podemos dar como fecha importante o como momento importante cuando la Gerencia Regional de Comercio, Exterior y Turismo de Lambayeque como ente rector regional, ¿no?, en conjunto con los gremios que representan a las empresas prestadoras de servicios turísticos en Lambayeque, formaron un trabajo en conjunto. Y de ahí nace el Comité de Gestión en Turismo frente al COVID-19, en el cual se establecieron cuatro ejes importantes para el trabajo en conjunto de diversas instituciones públicas y privadas, como son salud e higiene pública, el campo económico y financiero, la promoción del destino Lambayeque durante este escenario, pero también después, y finalmente reglamentos y normatividad. Es así que en este trabajo en conjunto nos planteamos como objetivo el de poder minimizar el impacto del COVID-19 en el turismo aquí en la región Lambayeque y tomar diversas medidas para combatirlo y generar la mejor de las garantías para el visitante. Y que incluso en estas mesas de comunicación, de coordinación, se plantearon cinco rutas cortas priorizadas, las cuales, de cierta manera, incluyen los atractivos turísticos importantes y superlativos que tiene Lambayeque, así como experiencias fascinantes, las cuales mi compañera Mirly más adelante les va a detallar y ampliar para su conocimiento. Pero a su vez, este trabajo en conjunto también se involucró a los gobiernos locales, tan importantes, sobre todo los que están vinculados o inmersos dentro de estas rutas cortas priorizadas. Y es que en este escenario en el que nos encontramos, hemos aprovechado el espacio virtual para hacer estos encuentros, donde alcaldes, gerentes y subgerentes de turismo puedan realizar acciones coordinadas siempre que sean pertinentes para la bioseguridad del visitante. Así que a partir de estos encuentros, de manera coordinada, los gobiernos locales se alinean a estos objetivos que nos hemos trazado en Lambayeque con la finalidad de generar la mejor de las garantías. Otra de las acciones de prevención muy importantes vienen a ser capacitaciones en protocolos de bioseguridad para prestadores de servicios turísticos. Es importante destacar acá que desde el sector público, como el ejercitor Lambayeque, desde el sector también privado con los gremios, se han ido desarrollando diversas capacitaciones. La finalidad es que la información sea accesible y gratuita para todos los prestadores de servicios turísticos de Lambayeque y así puedan incorporar esta información para el desarrollo de sus protocolos, para que sean aprobados y también, obviamente, para que puedan operar con total seguridad y generar las garantías necesarias. Importante destacar que ha habido resultados ya importantes. Se ha podido evidenciar la presencia de prestadores de servicios turísticos en toda la región, en todas sus provincias, que son Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, y que más adelante vamos a ver unos detalles en los gráficos muy importantes a destacar. Otras acciones de prevención vienen a ser la limpieza. Y aquí entra a tallar esas acciones en conjunto con los gobiernos locales, principalmente en el recojo de residuos sólidos, que se está realizando de manera diaria y dentro, digamos, de las rutas cortas priorizadas, se están involucrando las vías de acceso hacia los atractivos turísticos, como también en los centros soportes de las rutas priorizadas, con la finalidad de garantizar la salubridad, no solo de la población local, sino también del visitante, y a su vez mejorar el ornato y la experiencia de visita. También es importante destacar que en el tema de limpieza, gobiernos locales, sobre todo centros soportes, como Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, están realizando acciones de fumigación y desinfección, sobre todo en lugares masivos. Con la finalidad de controlar esta enfermedad y generar mejores y mayores garantías de seguridad. Una de las acciones quizás más importantes que hay que destacar en este contexto en el que estamos es la Operación Taita. Y es que, en coordinación con los gobiernos locales y la Gerencia de Salud de Lambayeque, se están realizando campañas de salud puntualmente cada 20 días, con la finalidad de luchar contra el COVID-19 mediante el despistaje con pruebas rápidas en diversos lugares de la región y que incluye a, digamos, lugares que están inmersos en las rutas cortas priorizadas. La finalidad es poder identificar los focos de contagio, reducirlos y así controlar la enfermedad. Con la finalidad, pues, de que la población local y los visitantes tengan las mejores garantías para el desplazamiento y la experiencia de visita. Como vemos en la imagen, las fechas ya están agendadas y se tiene pensado seguir con esta tan importante operación con la finalidad, pues, de ir reforzando y mejorando la lucha contra el COVID-19 aquí en Lambayeque para que las condiciones de seguridad siempre sean las más adecuadas. Importante también destacar que contamos con la activación de 14 centros de atención temporal para diagnóstico y tratamiento contra el COVID-19 en la región, que están en diversas zonas a nivel regional, incluye incluso en los centros soportes de las rutas cortas priorizadas, como también dentro de estas rutas cortas. Así que, si es que por ahí sucede alguna eventualidad, hay un mecanismo rápido para poder hacer un tratamiento oportuno, efectivo, para generar todavía mayores seguridades al visitante. Respecto, entonces, a los prestadores de servicios turísticos que habíamos mencionado, que se han hecho acciones, por ejemplo, de capacitación, tenemos aquí ya ciertos resultados interesantes de esas acciones. En establecimientos de hospedaje se han identificado ya que el 50% de todos los establecimientos de hospedaje que ya tienen un protocolo implementado y aprobado son hoteles de tres estrellas. El 31% hoteles de dos estrellas, un 7% de hoteles de cuatro estrellas y un 6% entre hoteles de una estrella y también hostales. Entonces, vemos en este gráfico que hay una diversidad de oferta en establecimientos de hospedaje que ya cuentan con estos protocolos aprobados e implementados, con la finalidad de que se pueda dar la seguridad según los intereses o las necesidades del visitante y que estamos constantemente actualizando y monitoreando que más empresas prestadoras de servicios turísticos se sumen a estos protocolos. En cuanto a los restaurantes, de igual manera, hemos identificado que ya cuentan algunos con protocolos aprobados, vigentes y que están siendo implementados, de los cuales el 50% se ubica en Lambayeque, que es parte de una ruta turística priorizada y que también se ha posicionado debido a su cultura y sobre todo al tema gastronómico como un importante centro para los restaurantes. Chiclayo, que es el principal centro soporte donde parten de ahí las diversas rutas priorizadas con un 25% en cuanto a sus restaurantes con protocolos aprobados y también Puerto Eten, que es parte de lo que es la ruta corta de playas con un 25% también de restaurantes con protocolos aprobados. Una fotografía del momento que obviamente estamos trabajando en conjunto con la finalidad de que esta oferta de prestadores de servicios turísticos se vaya ampliando, se vaya mejorando, se vaya perfeccionando. Pero es importante resaltar que estas rutas cortas priorizadas, que más adelante mi compañera Millie las va a detallar, no solo tiene atractivos turísticos importantes y experiencias fabulosas, sino que también estamos haciendo un trabajo en conjunto para que los servicios y las empresas prestadoras puedan garantizar la seguridad necesaria en esas rutas cortas. Estamos trabajando en conjunto para generar las mejores condiciones. Y también es importante destacar que no solo estamos haciendo un monitoreo de los prestadores de servicios turísticos que tienen ya un protocolo aprobado y que están implementando, sino que hacemos visitas de control y fiscalización de servicios turísticos, en el cual el ente rector, la Jercetur Lambayeque, viene haciendo en visita de campo un control de qué establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes y cualquier otro prestador de servicios turísticos cumple efectivamente con la implementación de dichos protocolos. Estas visitas se están realizando de manera continua y como resultado se está estableciendo un directorio de prestadores de servicios turísticos que cumplan con ese plan de bioseguridad requerido y aprobado. En las redes sociales de Jercetur constantemente se va a detallar este directorio con la finalidad de que operadores, visitantes o cualquier persona interesada o deseosa de conocer cuál es la mejor oferta en prestadores de servicios turísticos seguros en Lambayeque tenga la información a la mano. Es así que estamos comprometidos con el tema de salud, seguridad y generar las mejores condiciones. Entonces, desde Lambayeque, sector público, sector privado, trabajamos de la mano para enfatizar el tema de seguridad. Quizás si hubiese alguna consulta deseoso estoy de poder resolverla porque a continuación ya destacaremos cuáles son esas cinco rutas cortas priorizadas tan importantes que estamos ofreciendo por todas las condiciones de seguridad y garantía. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. les recordamos que al término de las exposiciones se procederá a la rueda de preguntas y se realizará un sorteo con todos los asistentes, por lo que les pedimos estar atentos a las ponencias. A continuación, la señorita Mirly Llanos-Montalbán que nos compartirá las cinco rutas cortas que la región busca priorizar en una primera etapa para la reactivación del turismo. Adelante Mirly, te escuchamos. Muy buenos días a todos los participantes. Mi nombre es Mirly Paola Llanos-Montalbán. Les expreso mi más cordial y calio saludo a nombre de la región Lambayeque y les agradezco también la oportunidad de haber sido invitada como expositora a este seminario denominado Lambayeque, un destino para todos. El desarrollo de esta presentación ha sido posible gracias a los valiosos aportes de los gremios afines y de las instituciones representativas en el sector turismo, además de diferentes fuentes de información del tema. Señores, el objetivo principal de este seminario es conocer, difundir y promocionar nuestra región Lambayeque para que sea el nuevo destino preferido por todos nuestros visitantes. Señores, juntos estamos afrontando un nuevo escenario sin precedentes a causa de la pandemia COVID-19 que ha transformado la vida de muchas personas. Es así que el sector público y el sector privado nos hemos unido, capacitado, establecido medidas sanitarias que permitirán garantizar la seguridad, la higiene, la limpieza y la comodidad de nuestros visitantes porque queremos darte la confianza de que Lambayeque es un destino turístico seguro y por ello también contamos con empresas comprometidas en alojamiento, en restauración, en transporte, operadores turísticos que se encargarán de la organización de tu plan de viaje. Bueno, y ustedes se preguntarán qué nos ofrece Lambayeque. Lambayeque les ofrece renovarse, revivir, aventurar y conocer la historia, los sucesos ancestrales que se ven reflejados a través de nuestras danzas, de nuestros platos típicos, nuestra gastronomía, nuestra naturaleza, nuestras montañas sagradas que tenemos y nuestras plantas medicinales. Lambayeque cuenta con más de 900 especies botánicas que hacen de Lambayeque una de la sanación, de la vida sana y longeva, de querer llegar, despertarse y quedarse en Lambayeque. Lambayeque, un destino para todos ustedes. Bueno, Lambayeque es uno de los principales departamentos del Perú y se caracteriza por sus paisajes, por sus bosques y por sus playas sobre todo. Lambayeque está ubicada al noroeste partiendo desde Lima a 812 kilómetros aproximadamente partiendo desde la ciudad de Lima. El viaje en bus dura aproximadamente 13 horas y si usted viaja en avión dura una hora. La capital del departamento de Lambayeque es Chiclayo. Chiclayo es llamada también la capital de la amistad por su gente amistosa, cálida y hospitalaria. Además, Chiclayo es la cuarta ciudad más importante del Perú. Bueno, pues, una vez que ustedes lleguen a Chiclayo los vamos a recibir muy gratamente en el hotel de su preferencia y les informaremos acerca de las rutas turísticas que ustedes puedan conocer en Lambayeque. A continuación les voy a presentar las rutas cortas de Lambayeque. Hablando de la primera ruta que es la ruta Chaparrí, también llamado el paisaje Muchí o simplemente la huerta encantada, pues, Chaparrí es un área de conservación privada, NACP. Las áreas de conservación privada son predios de propiedad privada que donde han encontrado muestras representativas del ecosistema natural para cuidar la biodiversidad de las especies. Es conservada por los propietarios con el respaldo del Estado. Es así que Chaparrí es tutelada o liderada por una comunidad campesina privada llamada Santa Cantalina de Chongoyape. Ellos han creado puestos de trabajo en este lugar y han decidido conservar esta zona para preservar la biodiversidad. Algo importante de Chaparrí es que es tutelada por dos montañas sagradas, el mulato y el Chaparrí, ideal para sanaciones. Chaparrí antiguamente era un sanador ancestral que se encargaba de curar los males físicos y espirituales de la comuna. Es así que Chaparrí es considerada el primer proyecto ecoturista del Perú. ¿Por qué? Porque es la primera vez, señores, que una comunidad privada destina su territorio para preservar la biodiversidad. Y en el año 2005 empezaron a llegar los primeros turistas a Chaparrí. En este lugar se respira naturaleza viva, cultura y salud. ¿Por qué? Por la flora y la fauna que tiene, por sus plantas medicinales y por la historia sagrada y mística que hay en este lugar. Además, aquí en Chaparrí se albergan dos animales emblemáticos. El oso de anteojos, como lo dijo mi compañero Enrique, y la pava y blanca. Son dos animales emblemáticos que hay en este lugar. Además, hay 30 osos andinos, hay comadrejas, hay sajinos, hay pumas, hay una variedad de llamas, de guanacos y más de 280 especies de aves ideal para el mercado mundial de observadores de aves. Bueno, y ustedes se preguntarán ¿cómo sería un full day aquí en Chaparrí? Empezaría partiendo desde la ciudad de Chiclayo hacia Chaparrí que hay aproximadamente una hora y 30 minutos. Luego llegarían a ACOTURCH donde les van a brindar la información básica y también van a pasar por todos los protocolos de bioseguridad con los cuales estamos trabajando con el sector público de la mano para que todo para poder lograr el objetivo que es que la malleca sea el destino del futuro. Bueno, una vez que llegan a ACOTURCH van a llegar aquí a la reserva ecológica de Chaparrí van a ingresar y luego de eso ustedes van a pasar por el muro inca van a hacer una caminata por el cerco de los camélidos y luego van a llegar al sendero del oso un recorrido donde ustedes pueden observar una variedad de plantas medicinales que tiene la malleca luego van a pasar por el sendero de los encantos donde pasarán por una purificación y un lavado de manos para llegar a los altares ancestrales luego seguirán el recorrido y van a llegar hacia un lugar muy importante que es el templo la casa de la luna donde se les dará un auto florecimiento para que ustedes vayan renovados de nuestra región luego pasarán por un centro de interpretación rumiñán y tambo donde van a hacer una degustación de una planta medicinal curativa y representativa que se llama la quinaquina tiene infinidad de propiedades curativas además que es ideal para bajar de peso a las mujeres de sanmedicanas y peruanas bueno siguiendo con el recorrido viene la mejor parte ustedes van a degustar de un almuerzo típico regional que les prepararán las personas de la comuna luego seguirá el recorrido y llegarán al baño de los buenos vientos donde van a poder disfrutar del paisaje y van a poder también tomar una ducha en las pozas que son de agua de manantial bastante libre de químico y de contaminación sonora incluso luego de eso ustedes van a recorrer y van a llegar hacia el reservorio de tinajones que es la reserva de agua más grande que hay en Lambayeque para que ustedes puedan fotografiarse pasear luego ustedes regresarían y llegarían a los petroglifos de Cerro Mulato que son unas grabaciones en roca son más de 400 petroglifos que tiene este lugar aquí dijeron que hay una leyenda donde hubo un pleito entre el diablo y Dios y ahí quedaron pues los grabados esta pelea bueno luego siguiendo con el recorrido ustedes van a llegar y van a regresar a la ciudad de Chongoyape Chongoyape es la ciudad de los bizcochuelos van a degustar los bizcochos las bizcotelas y todos los manjares que hay en Chongoyape regresarán hacia la ciudad de Chiclayo para terminar el tour que les brinda Chacar bueno nuestra segunda ruta la segunda ruta es una ruta muy significativa es la ruta Huacarrajada Huacarrajada señores es un complejo arqueológico conformado por un conjunto de pirámides o huacas las huacas lambayecanas son en formas curvas no son en punta ese es el estilo que maneja lambayeque y algo trascendental de Cipán es que aquí se descubrió al señor de Cipán cubierto de oro plata turquesa acompañado de guerreros de niñas de mujeres y animales que lo acompañaron en su tumba este es un hallazgo trascendental de los últimos 100 años en Sudamérica y ahí la relevancia de esta ruta bueno continuando aquí vamos a saber cómo sería un full day en Huacarrajada empezaría partiendo desde Chiclayo hasta Pomalca hay aproximadamente 20 minutos llegan a Pomalca y pueden ustedes observar un un proceso de irrigación del cultivo de la caña de azúcar luego harían una parada en el puente de Reque posiblemente para que puedan degustar la caña de azúcar que es un alimento muy nutritivo luego pasarían al museo nacional de Cipán y aquí también harían el recorrido hacia el complejo arqueológico de Cipán donde se encontró la tumba del señor de Cipán además hay dos pirámides de adobe hay también 16 tumbas que fueron encontradas con ornamentos de oro plata y piedras preciosas luego ustedes pasarán a una limpia de Laura con un sanador de la zona muy reconocido para que ustedes puedan hacerse una purificación luego continuarán la caminata desde el museo de sitio de Cipán hacia la carretera Pampa Grande para que puedan ustedes observar la cantidad de plantas medicinales que tenemos ahí van a encontrar la guanábana la hierba santa el molle el oro pero que son plantas totalmente curativas no buenas para el dolor la hierba santa es para el dolor de garganta la guanábana para el cáncer el oro para los riñones y nosotros aquí en Lambaye que nos curamos con nuestras plantas medicinales muy bien luego continuando con el recorrido llegarían a un lugar un centro turístico muy conocido que es Cazacipán para que ustedes puedan tomar un almuerzo familiar ustedes puedan pasear a caballo puedan disfrutar de la danza bandera la marinera y una demostración también de la marinera con show de caballos van a tener una tarde totalmente espectacular van a poder disfrutar de la naturaleza van a poder disfrutar de las bondades que tenemos en lo que es plantas medicinales y van a terminar su segunda ruta la ruta guacarrajada bueno continuando con nuestras rutas les voy a presentar la tercera ruta la ruta saña la de los abuelos africanos esta ruta es una ruta muy importante porque te remonta a los tiempos de la esclavitud saña está ubicada a una hora de chiclayo hacia el sur y saña es una ciudad colonial es una de las danzas afroperuanas aquí nace el tondero nace el festejo son muy conocidos por sus danzas bueno algo importante que tengo que contarles acerca de saña es que la unesco le otorgó a saña el primer y principal reconocimiento que recibe una ciudad afrodescendiente al distinguirla como sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia cultural africana y para contarles un poquito acerca de esta distinción y lo importante y relevante de esta ciudad es que en 1994 se reunieron los países africanos junto con Haití e impulsaron un proyecto llamado la ruta del esclavo en esta ruta querían investigar cuál fue el recorrido de los esclavos en los diferentes continentes es así que un grupo de esclavos llegó a saña y trabajaron en agricultura levantaron casonas levantaron iglesias con estilo gótico y es así que saña en saña hubo mucha riqueza mucha opulencia se dice incluso que saña se iba a convertir en la capital del Perú por tanta riqueza que había en este lugar y es así que saña se integra a esta ruta del esclavo que tiene carácter internacional y que saña espera a todos sus visitantes para que puedan conocer y recorrer el tour como sería un full day aquí en saña bueno empezaría desde Chiclayo hacia saña como les comenté a una hora de camino y luego llegarían al cerro Corbacho aquí harían una caminata porque es un cerro donde se huaquea y han encontrado varios vestigios también muy importantes y luego después de ello ustedes pasarían a a la visita de los cuatro conventos que están acá el convento San Agustín la Merced la Iglesia Matriz y Santo Toribio de Mourovejo luego de ello ustedes se les hará una explicación de los trajes tradicionales que hay coloniales que hay ahí en saña y luego pasarán por un circuito de dulces donde disfrutarán de los manjares de saña frutos de la estación después de eso ustedes van a disfrutar de un delicioso almuerzo típico con un show artístico con danzas afroperuanas que les presenta saña de su gente hacia ustedes finalmente retornarían a la ciudad de Chiclayo acabando el tour en saña la de los abuelos africanos la cuarta ruta es una cuarta una ruta muy intensa muy bonita y muy interesante también porque nos habla es la ruta Museo Cicam Pomac y Tucumé tres lugares importantes y que hoy por hoy están siendo alternativas posicionados como patrimonios naturales mundiales así que vamos a ayudar a estos distritos para que pueda para que puedan ser con lo cumplir el objetivo de llegar a ser patrimonio histórico en el mundo bueno hablando de la ruta Museo Cicam Pomac y Tucumé Cicam la cultura Cicam o llamada también la cultura Lambayeque asimiló todos los conocimientos y tradiciones de los Mochicas nosotros por nuestra ubicación geográfica recibimos influencias de la cultura Cajamarca la cultura Teahuanaco la cultura Aguari Chimú pero los Lambayeque nos desarrollamos en el norte y los Chimú en el sur bueno algo importante de este lugar es que en Aguaca el oro encontraron al señor de Cicam y la máscara de oro son dos distintivos de bastante relevancia y fueron encontrados con dos mujeres y dos niñas que lo acompañaban al más allá algo también y significativo de esta ruta es hablarle del bosque de Poma declarado patrimonio cultural de la nación el bosque de Poma está ubicado en Freñafe y es un bosque seco los bosques secos son espacios de vida en peligro de extinción y que es la misión de nosotros cuidar la biodiversidad y preservar las especies endémicas que hay en este lugar es así que el bosque de Poma que recibe en el año 2001 le otorgan la categoría de santuario histórico para proteger el área más grande de algarrobos en el mundo señores aquí está en Lambayeque y ustedes tienen que venir a conocer este bosque alberga una gran cantidad de flora y fauna alberga también miradores donde pueden hacer avistamiento de aves el mirador las salinas y también 30 huacas de la cultura sicán otro factor importante que encontramos aquí en el bosque de Poma es el árbol milenario un árbol grande imperoso que se encuentra aquí en el bosque de Poma y que tiene más de 500 años de antigüedad de donde se extrae el algarrobo para preparar la algarrobina que es una bebida tradicional de nosotros los lambayecanos preparamos nuestros jugos porque es bastante revitalizante vigorizante ideal para fortalecer los huesos para los chicos para los niños así que los invito a que vengan a la algarrobina y se lleven salgarrobina bueno siguiendo con la ruta aquí encontramos tres circuitos como es una ruta bastante extensa e intensa vamos a dividirla en tres circuitos el primer circuito es el circuito Museo Sicán Pomactúcume primer circuito ese sería saliendo desde Chiclayo hasta Ferreñafe que hay más o menos unos 20 minutos una vez que ustedes llegan a la plaza principal de Ferreñafe ustedes van a pasar al Museo Nacional de Sicán donde se encuentran las muestras representativas de la cultura lambayec luego van a pasar a la reserva Exitu donde hacen una recreación del bosque nativo luego visitarán nuestro santuario histórico bosque de Pomactúcume para poder gozar de la naturaleza de repente pasear en bicicleta hay varios deportes de aventura en este lugar incluso hay ferias a fines de abril y mayo hay ferias que se hacen que los invitamos por favor a que ustedes puedan gozar de estas ferias y se hacen campeonatos bueno después de ello ustedes llegarían a un lugar para que puedan adquirir la venta de artesanías puedan adquirir artesanías del lugar puedan adquirir su miel el falgarrobina puedan adquirir otros productos que hace la comuna totalmente señores naturales bueno después de ello ustedes gozarían de un almuerzo típico con los insumos locales totalmente natural para ustedes y visitarían el árbol milenario donde pueden ustedes fotografiarse un árbol de más de cinco siglos de antigüedad luego pasarían en una caminata hacia el complejo arqueológico de sicán donde van a encontrar dos huacas la huaca del oro donde se encontró al señor de sicán y la huaca de las ventanas donde se descubrió el centro ceremonial tumi de oro que es un distintivo representativo de la mba y que nuestro famoso tumi después ustedes harían una visita a la comunidad rural POMAC 3 ellos les van a enseñar el cultivo la siembra los cuidados de un fruto muy importante para los lambayecanos que es el loche incluso está la ruta del loche que ya nosotros vamos a impulsar esa ruta para que ustedes puedan conocer más a fondo esta comunidad les va a enseñar todos los cuidados del loche el loche ha recibido la sexta denominación de origen protegida ya que se encontraron semillas del loche en las tumbas de hace más de seis mil años de antigüedad en la costa norte del pacífico y además fue el primer alimento de los peruanos por eso es que el loche es reconocido y también tiene un alto valor nutricional incluso señores se ha demostrado que el loche reduce el cáncer de próstata tiene propiedades curativas y nosotros lo usamos para nuestros cabritos nuestro arroz con pato para todas las comidas y también para hacemos dulces también con el loche así que les recomiendo que prueben este fruto que solamente lo cultivamos en tierras lamballecanas en ningún otro lugar bueno luego ya después de todo ese recorrido regresarían hacia chiclayo y les voy a presentar el segundo circuito el segundo circuito sería partiendo también desde chiclayo hacia ferreñafe unos 20 minutos aproximadamente luego pasarían al museo nacional de sicán pasarían luego a visitar el santuario histórico bosque de poma y tendrían ustedes un taller un taller un encuentro un taller apicultor donde ustedes pueden observar la crianza de las abejas y cómo se recolecta también la miel y por supuesto que pueden adquirir su miel de abeja en este lugar de la abeja a la boca señores luego ustedes pasarían eso queda en ijimo luego ustedes pasarían a disfrutar de un taller de talentos con las danzas típicas del lugar y luego pasarán a hacer un recorrido por la boca a las ventanas para observar las muestras representativas y también ahí se descubrió al tumi de oro el famoso tumi de lambayeque retornarían hacia la ciudad de chiclayo les voy a presentar la tercera ruta la tercera ruta que nos ofrece perdón el tercer circuito el tercer circuito sería de chiclayo hacia tupume que hay aproximadamente 30 minutos hasta tupume en tupume ustedes ingresarán al museo nacional de tupume y también al complejo arteológico de tupume este complejo es bastante importante porque es es un área totalmente abierta ustedes pueden hacer aventura pueden caminar pueden tomarse fotos pueden fotografiar es un área bastante extensa pero que ustedes puedan recorrer les recomiendo que vayan en ropa deportiva el museo está totalmente renovado moderno con mucha historia con juegos lúdicos para los niños pueden fotografiarse y dar a vivir toda la historia ancestral de la cultura lampayega luego ustedes pasarían a visitar una tiendecita artesanal para que puedan adquirir los productos que hacen los artesanos de este lugar luego harían una visita a las pirámides de tupume y recibirían un almuerzo en los orjones un lugar bastante típico y natural luego llegarían al taller de las pirámides y tendrían una experiencia de tejido con el telar y de cintura y su proceso y luego disfrutarían de Ushon con los diablitos de tupume regresando a la ciudad de Chiclayo y allí acaba esta ruta la cuarta ruta bosque y pirámides nuestra quinta ruta la quinta ruta es una ruta que te va a renovar vas a revivir es una ruta relajante porque es ruta playas aquí estamos hablando de la ruta pimentel la ruta circuito de playas los encantos del mar así se llama la ruta es Chiclayo pimentel Santa Rosa Montsejú Caleta San José Ciudadete y Puerto Eten son todas las playas que tenemos al norte de Lambayeque y es una ruta bastante interesante porque vas a estar en contacto con las playas y con los frutos del mar tan frescos que ostenta Lambayeque bueno ¿cómo sería el full day aquí en esta ruta? el full day en esta ruta sería primeros partiendo desde el establecimiento hotelero donde ustedes se encuentren los vamos a recoger y luego los llevaríamos hacia Pimentel que queda aproximadamente 15 minutos está la playa la playa la tenemos aquí señores a la mano luego una vez que llegan a Pimentel van a ir al criadero de avestruces en este lugar se encuentran unas aves gigantes que son las avestruces van a encontrar a Lemú al Ñandú se van a poder fotografiar van a estar con los chicos van a vivir un momento familiar e inolvidable definitivamente luego ustedes pasarán a recorrer nuestra famosa playa de Pimentel nosotros los chiclayanos los lampayecanos siempre llegamos a la playa de Pimentel es una de las más conocidas ¿no? la más recorrida de aquí de la zona bueno ustedes van a disfrutar de los paseos en caballitos de Totora si es que así sería el Tours de caballos caballos de paso ¿no? un paso en caballo de paso puedan disfrutar también de probablemente puedan adicionarle un surf que en estas en las olas se pueden surfear en estas playas y también puedan visitar nuestro famoso muelle de Pimentel que es uno de los muelles más largos del Perú y tiene más de 100 años de antigüedad está totalmente renovado pueden hacer yoga pueden pescar con los chicos y pueden recorrer hasta el final del muelle ¿no? para poder tener una experiencia con el sol tomarse fotos frente al sunset un lugar bastante romántico también para los enamorados bueno regresando regresando de Pimentel ustedes van a pasar por la playa Santa Rosa a 15 minutos aproximadamente ahí tenemos un terminal pesquero el más grande de la región Lambayeque donde se recopilan todos los pescados frescos que los pueden encontrar en los restaurantes por eso es que Lambayeque se identifica por la frescura de su comida y de los frutos del mar luego de eso ustedes pasarán a hacer un recorrido a Monsefú Monsefú allí pueden llegar al parque artesanal de Monsefú para que ustedes puedan comprar adquirir la joyería la artesanía en mimbre en paja que hacen los Monsefuanos para ustedes hay un parque artesanal con varios puntos de venta que ustedes pueden adquirir estos productos y definitivamente tienen que tomar la bebida bandera de Monsefú la chicha de Jora y de diferentes chichas que hay también luego después de hacer un recorrido por Monsefú de repente visitar el parque principal hay manjares también deliciosos allí ustedes van a pasar a Ciudad Éten Ciudad Éten es la tercera ciudad eucarística del mundo señores después de Fátima de Guadalupe viene el divino niño del milagro y acá ustedes pueden hacer un recorrido por este santuario pueden también visitar en este lugar los humedales de Éten que es un lugar donde hay bastante naturaleza flora y fauna marina costera también pueden visitar el parque artesanal de Éten donde los artesanos ustedes pueden vivir una experiencia porque les enseñan cómo se hace la artesanía cómo se hacen de repente los brazaletes el que tengo es un brazalete típico de aquí de Lambayeque bueno luego después de ello ustedes pasarían a disfrutar de la playa de Puerto Éten Puerto Éten es un lindo balneario hay un boulevard encuentras el molle de Éten puedes fotografiarte puedes tener experiencias del sunset también allí hay la playa El Faro hay otras playas la playa Media Luna puedes encontrar ahí diferentes playas y un ferrocarril también bueno una vez que ustedes terminan su experiencia viendo el atardecer ustedes van a regresar a la ciudad de Chiclayo señores les he presentado las cinco rutas importantes que promociona Lambayeque pero déjenme decirles que hay muchos distritos más por conocer son 38 distritos los que tienen Lambayeque y les puedo decir que nosotros de la mano con el sector público junto con Enrique estamos trabajando a una sola fuerza y a una sola voz en nombre de la región Lambayeque permítanme hacerles extensiva la invitación para que nos visiten y conozcan tenemos mucha historia que contar mucho que recorrer mucho por visitar pero sobre todo nosotros tenemos un gran compromiso el de conservar nuestro legado natural histórico y cultural que eso te hará quedarte en Lambayeque muchas gracias señores muchas gracias a Enrique y Mirri por su interesante ponencia que sin duda será de mucha ayuda a los agentes de viajes ávidos de una oferta turística diferente segura y responsable ahora les presentamos el video de PromPeru de esa manera culmina la intervención de los expositores y damos inicio a la rueda de preguntas de parte de los asistentes les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través de este chat para ello por favor indicar su nombre y apellido el nombre de la empresa o institución a la que pertenecen e indicar a quien va dirigida la pregunta para que sea respondida por los expositores gracias empezamos entonces con la pregunta para Enrique de parte del señor Alejandro Camino Enrique ¿qué opinión tiene acerca de la propuesta MinCetur y Senfotur del programa Destino Seguro y Sello de Viajes y Sello de Viajes Seguro? Bien bueno es muy importante es un tema que se está trabajando aquí de manera gradual es importante porque se suma el esfuerzo articulado del sector público y sector privado incluso actualmente la la Jersey Tour está trabajando en conjunto con Indecopy sobre el tema del lugar seguro que bueno es un proceso ¿no? entonces no es inmediato pero sí se va a realizar de forma gradual con todos los involucrados Muchas gracias Enrique tenemos otra pregunta para ti de parte de la señora Graciela Mendozilla de parte de Graciela Viajes ¿qué protocolos de bioseguridad y la capacidad de personas dentro del museo de tumbas reales de SIPAM? Bien esto se está este es un proceso de desarrollo en el cual la unidad ejecutora Nailán en conjunto con la dirección de cada museo están trabajando es importante destacar que según lo planificado hasta el momento se tiene en consideración la apertura de los museos en el mes de octubre ¿no? sin embargo para mayor seguridad nosotros estaremos publicando con mucho gusto las fechas exactas y finales Muchísimas gracias ahora vamos para algunas preguntas para Mirly de parte del señor Jonas Hoffman ¿cuántos lodges hay en Chaparrí? ¿cuál es la mejor manera de llegar a los lodges? ¿qué exactamente se puede hacer ahí? le decía que en Chaparrí existe un ecoloch que se llama un famoso ecoloch que se llama el ecoloch Chaparrí que ustedes pueden llegar y pueden pasar sus noches para poder seguir visitando la reserva que es bastante extensa bastante grande y ese es el ecoloch que ha sido destinado para Chaparrí probablemente puedan abrirse otros lodges pero ese es el que está en los tours se están promoviendo actualmente Listo muchas gracias ahora nos pregunta la señora Fabiola Ignacio Dávila indicar por favor el número máximo de visitantes por tour Bueno generalmente se pueden recibir grupos por ejemplo si van en grupo familiar de 5 o 4 personas se pueden recibir y esas personas van a estar se pueden recibir hasta 3 grupos hasta 3 grupos más o menos pueden ser unas 20 personas aproximadamente en total un aforo pero está entre 15 a 20 personas y como les dije por familias familias de 4 de 5 que puedan ustedes cumplir con todas las medidas de bioseguridad su mascarilla su protector facial y también el alcohol y gel que se han establecido esas medidas sanitarias en los tours también Perfecto muchas gracias Mirly les recordamos que pueden realizar sus preguntas también las que no vayan a ser respondidas pueden dirigirse a los correos que ustedes están viendo en pantalla para que puedan responderse con mayor detalle a partir a partir de este momento cerramos las rondas de preguntas y las que no se hayan respondido como les mencioné podemos contactar directamente con los ponentes para ahondar en mayor información damas y caballeros de esta manera hemos concluido nuestro seminario de destino Lambayeque un destino para todos quedamos muy agradecidos a los distinguidos expositores por su valioso aporte y a los participantes por su asistencia a nombre de PROMPERÚ y de la región Lambayeque les damos las gracias muy buenos días gracias